años. Y para discutir acerca de los pormenores de este proyecto, de los distintos puntos que tiene, estamos en comunicación con Rodolfo Saldain, que es abogado de Seguridad Social y que es además consultor y asesor en la Comisión Parlamentaria. Rodolfo, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola, buenos días. Un gusto estar con ustedes. Rodolfo, ¿cuáles son, le parece a usted, los aspectos más importantes, más trascendentes que trae esta reforma que fue, al menos recibió media sanción del Congreso ayer? Bien, esta es una reforma que todos en Uruguay, y subrayo todos, ¿verdad?, sabemos que hay que hacer. Viene estando planteada desde anteriores gobiernos del Frente Amplio, tanto durante la administración del expresidente Vázquez, como al expresidente Mujica, y particularmente enfático ha sido el exministro Danilo Astor. El actual gobierno ha tenido la decisión, ha tomado la decisión por un acto de responsabilidad de asumir esa tarea y no diferirla por el próximo gobierno, pese a que la actual administración naturalmente no va a tener ningún impacto de esta reforma, dado que todo lo que implica cambio en edad jubilatoria, empieza a regir recién dentro de unos 10 años y de ahí en adelante. Es una reforma que tiene un periodo muy extenso de transición, en total 20 años, y que ubica a Uruguay en el contexto regional en línea con aquellos países que tienen edades jubilatorias en el orden de los 65 años. Ese es el caso para hombres en Chile, en Argentina, y no hay que hablar con los países de la OCDE, los países de mayor desarrollo, y que en lo que tiene que ver con el aspecto demográfico tienen una dinámica demográfica muy similar a la Uruguaya. Obviamente el tema de la edad jubilatoria es lo que más llama la atención, lo que más se destaca, pero también hay otros cambios que introduce este proyecto. ¿Qué otras cosas destacaría? Bueno, hay cambios que son muy importantes, por ejemplo, la posibilidad de compatibilizar la jubilación con la actividad remunerada, una situación que hoy la tienen pocos jubilados, ahora se generaliza, en un país donde la población de edad de trabajar se achica. Es muy importante poder contar con el aporte de esa mano de obra especializada de larga data. Es uno de los dividendos de la longevidad poder contar con esa actividad. Por otro lado, se mejora sustancialmente lo que es en materia de disminuir las desigualdades dentro del sistema. Hoy, cada peso portado rinde muy diferente según el sector de actividad de la persona. Bueno, con este proyecto, si lograra la sanción parlamentaria completa en la Cámara de Diputados el año que viene, sería hacer un sistema previsional común que comprende en el régimen de igualdad a todas las entidades. Por otro lado, aquellas personas que hoy están jubiladas y quieren se jubilen en los próximos 10 años no van a tener ningún tipo de modificación respecto de la situación vigente del día de hoy, salvo para los ya jubilados esa posibilidad de trabajar en forma legal, que muchos lo hacen, pero en forma clandestina. ¿Y qué pasa con los haberes que se pasan a cobrar? Porque dentro del sindicalismo hay algunos sectores que dicen que supone que la gente va a cobrar menos, que va a jubilarse más tarde y que va a terminar cobrando menos. ¿Qué se estipula en esa materia? Bien, ahí lo que tenemos que distinguir es lo que es, digamos, las estimaciones, los impactos a nivel micro, a nivel de las personas, de lo que es ya la campaña política. El objetivo de esta reforma, que se logra satisfactoriamente con el diseño, es que una vez completado o corrida en las edades de jubilación, que es un proceso muy gradual, como decía, la cuantía mensual del beneficio a obtener no sea inferior a la que se venía obteniendo antes de ese corrimiento. Para eso hay dos elementos que son centrales. Uno es un nuevo programa que se llama Suplemento Solidario, que tiene inspiración en algunas de las reformas hechas en la región, ahí es atrás, particularmente en la reforma hecha por el primer gobierno de la presidenta Bachelet en Chile, en un proceso que en aquel momento lideró como presidente de la Comisión el economista actual, ministro de Hacienda chileno, y ese suplemento solidario va a permitir para los deciles de menor ingreso, particularmente los 40%, 50% de los futuros jubilados, obtener un beneficio mayor que el actual, a través de una mejor focalización de lo que es los subsidios estatales, que hoy no tienen una adecuada focalización. Por el otro lado, en el otro extremo de la pirámide salarial, aquellas personas que están más incorporadas en el pilar de capitalización individual, es complementario en Uruguay, no es sustitutivo como en otros países de la región, claramente hasta 5 años más de aporte, 5 años más de rentabilidad, 5 años menos de esperanza de vida para dividir el saldo acumulado, naturalmente va a dar un beneficio mayor que el que se obtiene hoy a las actualizadas de jubilatoria. Clarísimo. Rodolfo Zaldain, muchísimas gracias por este tiempo con DNews, les deseo un buen fin de año. Un gusto y bueno, a las órdenes como siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias.